Nueva actualización de Tecurseisle, así de muchachones, han agregado por fin otro nuevo dino, el Tericinosaurus. Pero no solo eso, también otra nueva mecánica y es que ahora necesitas calentar tu nido, de lo contrario los embriones morirán de frío. Nuevas animaciones de ataque en un instante y corrección de errores y mejora de rendimiento. Pero bueno, ahora sí, enfoquémonos en el dino. Vean el Tericino chicos, tiene un valor de 150 mil monedas, lo cual se me hace, yo quiero creer que se me hace que está muy caro en relación a la vida que está agregando. Y es que bueno, tiene 355 puntos de salud, así que antes de empezar a dar mi opinión, desconozco los detalles científicos de este dino. Su salud de 28 puntos, la verdad que, perdón, su daño es muy bueno, la verdad, 28 puntos es muy bueno, pero tiene más daño que un Giganotosaurus. Así que bueno chicos, ahí les dejo ese dato. De hecho, el ataque del Tericino debería de ser con las garras, el del Giga con el hocico. Entonces, no me cuadra que tenga más daño pegar con las garras que la mordida del Giga, la verdad, porque el Giga tiene 27 de daño. Entonces, como que ahí no me cuadra, vale. En su velocidad tenemos 1320, 21% de sangrado y 2, 3% de rotura de huesos. Y bueno, ahora vamos al gameplay para ver cómo se desempeña dentro del mapa. Y bueno muchachones, he aparecido de madrugada o de noche aquí en el juego. Entonces, pues sí, aquí estamos. He aparecido con 0% y con poca vida, así que bueno, toca curarse chicos. Vamos a dar nuestra opinión sobre el modelo. La verdad que no me ha gustado el modelo. Y es que no me ha gustado la cola chicos. En teoría debería tener plumas en la cola. Bueno, hasta lo que yo conozco. Bueno, yo vengo de Ark, entonces el Tericino pues supuestamente tiene plumas en toda la parte trasera y la cola. Y pues aquí no, aquí, o sea, como que quisieron simular un bulto de plumas, pero no salió la verdad. Entonces, sí, sí siento que le faltó ese pequeño detalle. Así que bueno, vamos a ir al... Voy a cambiar el servidor para estar de día. Y ya estamos por acá. A ver, vamos a escuchar los sonidos. Como que algo no me cuadra. Pareciera como que se está ahogando este dino, eh. A ver. Bueno, los sonidos en sí no me cuadraron. Es cierto, van a decir, bueno Alex, pero es que estuviste jode y jode con un nuevo dino. Y es cierto, es cierto, estuve jode y jode. Pero no me cuadró el modelo ni los sonidos, la verdad. No me cuadró. En sí el Tericino que yo conozco tenía plumas en la parte trasera. Así como lo tienen las garras, así deberían de ser sus plumas. Vale, pero algo le falta chicos, al modelo, eh. Vale, el modelo se me hace muy, muy básico. Como si hubieran tomado un cilindro y lo hubieran moldeado. O sea, no estoy diciendo que esté feo en sí. O sea, no está tan feo, pero sí le falta pulirse demasiado. Vale, y el daño se me hace mucho si lo comparamos con un giga. Y es que, es que también hay que comparar, ¿no? ¿Cómo la garra del Tericino va a tener más daño que la mordida de un giga? Sinceramente no me cuadra eso. Eso es lo que yo estoy debatiendo. No, no me cuadra. Y la velocidad 1.320 se me hace muy poca, sinceramente. Porque yo le hubiera agregado 1.400 puntos de velocidad al menos. Y la vida, pues se me hace muy poca para el precio. Incluso, si no me equivoco, está el precio del espino y del giga. 150.000 monedas. Y la verdad, no creo que mucha gente lo compre. La gente va a preferir comprar un espino 1 giga antes que este dino, sinceramente. Pero bueno, ya queda opinión de ustedes lo que quieran comprar. Ahorita yo me voy a ir con estos chinos porque si no me van a afonar. ¿Vale? Pero sí, sí siento que le falta muchísimo por pulirse. Pero confío en que en las nuevas actualizaciones lo van a pulir más. Pero como les dije, muchachones, ya en el futuro lo van a estar puliendo. Y va a mejorar el modelo. Porque sí le faltan algunos retoques. Pero confiemos en que sí lo van a mejorar. ¿Vale? Si tú eres fanático de este tipo de dino, pues sí te recomiendo comprarlo. El problema es que veo muchas incoherencias. Ya que el daño, pues no me va todavía. Yo le hubiera agregado unos 23, 21 puntos de daño. Y es que vamos, ¿cómo va a tener más daño el Tericino que un Triceratops? La verdad, ¿eh? O sea, yo creo que el daño sí está muy exagerado. Y bueno, tiene poca vida. No sé cuánto peso tenga científicamente este dino. Y en sí las animaciones y el modelado. O sea, el modelado sí lo van a pulir. Eso es obvio. Le faltan plumas. Y bueno, muchos van a decir, bueno, Alex, si lo que está viendo es plumas. Pues sí, pero no parecieran. Pero yo confío en que sí le van a pulir. ¿Vale? Y bueno, la animación en sí es buena. Y bueno, muchachos. Entonces, le damos un 8 de 10 a este nuevo dino. Pero hay que agradecer algo, chicos. No nos han quitado ningún dino a lo que yo estuve checando. De hecho, no vi que hubiera algún nerfeo o algo así. O bufeo. Pero bueno, agradezcamos al desarrollador que ya no nos quitó ningún dino. Al contrario, nos agregó uno nuevo sin quitarnos algo. Entonces, bueno, eso hay que destacar, chicos. ¿Vale? Así que... Y también lo que es la mecánica de incubar huevos. Este, que ya tienes que estar... Bueno, se escucha algo bizarro. Tienes que estar encima de los huevos para que no se mueran, por así decirlo. Aunque creo que también le tienes que poner comida, ¿eh? Y bueno, no voy a tener oportunidad de checar eso. Y es que vamos, chicos. Son casi las 2 de la mañana aquí. Por eso estoy hablando un poquito bajito. ¿Vale? Pero nada, gente. Esta ha sido la review. Dime qué te ha parecido. Si te ha sorprendido. Si te ha gustado el modelo. El daño. O cuéntame en los comentarios qué características como daño, salud, velocidad, modo de nado, porcentaje de sangrado y fractura te parecería adecuado para este dino. Porque yo veo algo de incoherencia en cuanto al daño, ¿eh? Pero bueno, chicos. Esto ya queda a elección de ustedes. Así que háganmelo saber en los comentarios. Yo soy Alex, o son aplicó. Me conozcas. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te esperes de ninguno de mis videos. Y hasta la próxima. Chau, chau.